hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo instalar una aplicación de notas con la que podemos escribir a mano alzadas útil y si tenemos el dispositivo algún lápiz hay que instalar dos cosas de estos gadgets y el gadgets en concreto dejaré estos dos enlaces en la descripción del vídeo primero vamos a instalar de estos gadgets en esta página tenemos que bajar un poquito este es el enlace clic izquierda del ratón descargamos se nos queda un archivo comprimido doble clic y luego doble clic sobre esto para instalar ya lo tengo instalado no voy a volver a estar esto siguiente muy fácil la instalación no os preocupéis que no tiene virus ni te instala programas ocultos ni nadie cuando lo tengáis instalado le dais al botón derecho en una parte gracia del escritorio luego a mostrar más opciones y os debe de aparecer el gadget y esto con todos los gadgets pero nos falta el gadget en concreto de las notas así que vamos al segundo enlace es este vamos a ir a download lo detecta como peligroso le damos a conservar abrir archivo abrir instalar ya lo tenemos aquí le damos a agregar y aquí la tenemos podemos cambiar el tamaño en este icono en la llave tenemos alguna herramienta más bueno en realidad sólo sirve para cambiar el color le damos a aceptar esto sirve para moverlo la equis para quitarlo y bueno pues aquí podemos escribir le damos a más y accedemos a otra hoja nueva y bueno pues eso es todo lo que es algo muy simple pero que algún grupo de servir nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y cuidado mucho chao